Saludos, cazalogros, otra quincena más, estamos aquí hablando de los juegos que entran y salen de Game Pass y sobre sus logros como de costumbre. Y este mes entran varios juegazos, ¿vale? Así que estad atentos al vídeo porque vamos a comenzar. Bueno, empezamos con una entrada sorpresa. Se trata de Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition. El segundo juego creado y publicado por Spike Shunsoft después de AI The Somnium Files. Este Danganronpa en concreto se completa de unas 10 a 15 horas, ¿vale? Y lo tenéis disponible ya mismo, ahora mismo podéis ir a descargarlos, tanto en PC como en consola y también en la nube. Otro juego que tenéis disponible desde ya, también para PC, consola y nube es Nobody Saves The World. El juego de los creadores de Wacamelee, muy buen juego, ¿vale? Tiene una pintaca increíble y ya hay gente que lo tiene completo. En concreto hay dos personas en True Achievements que lo tienen al 100%, aunque el tiempo es un poco raro, ya que una de ellas ha tardado 30 horas y otra 70 horas. Así que el rango de hora, pues, básicamente va a ser más de 30 horas, ¿vale? Porque hay que subir de nivel a personajes, hacer rangos S+, y demás, ¿vale? Pero si ya hay gente que lo tiene completo con un día, tampoco creo que sea demasiado complicado. Además el juego, como digo, tiene muy buena pinta. Los creadores de Wacamelee hay poco más que decir, muy buenos juegos de plataformeos y hack and slash. Y, bueno, vais a tener a lo largo del día unas primeras impresiones subidas por el compañero El Céfiro. Y ahí podréis ver también de qué va el juego un poquito más a fondo. Y a partir del 20 es cuando entran la mayoría de los juegos a Game Pass. Empezamos hablando de Death's Door, un juego que ha entrado por sorpresa, aunque tampoco no tanto viendo la relación de Devolver Digital con Game Pass, que han metido muchos juegos en el servicio. El juego entrará para las tres plataformas, es decir, consola, nube y PC, y se completa de 15 a 20 horas. Si no lo habéis jugado, jugadlo, ya que es uno de los mejores juegos que salieron durante 2021. El 20 también entra la trilogía de Hitman. Cuando estamos hablando del reboot que salió hace unos años, en concreto la primera entrega salió en 2016, también va a entrar la primera, segunda y tercera entrega. Es decir, la trilogía completa del reboot de Hitman. Unos, para mí, juegazos, ¿vale? Me encantaron. Todos, el 3 aún no lo probáis, pero el 1 y el 2 le dediqué un montón de horas y me encantaron, ¿vale? En concreto, el 1 me llevó a sacarle el 100% 50 horas y el 2, 100. Bien, os tengo que hablar un poco más a fondo de esta trilogía, porque hay una forma de hacerlo un poco más pasable, entre comillas, ¿vale? La primera versión de Hitman, la primera edición, Hitman a secas, vais a tardar 50 horas y tenéis que hacerla toda completa, ¿vale? Tenéis en el canal guía de todos los logros secretos del primer Hitman. Fue una de las primeras guías largas que hice para el canal, ¿vale? Y tenéis ahí explicados todos los logros, como digo, de cada destino y demás. Bien, ahora hablamos de Hitman 2. También tenéis algún que otro logro explicado en el canal, pero esa guía la dejé a medias, ya que vi que no había mucho interés. Tampoco iba a perder 100 horas para subir algo que no genera mucho interés. Y, bueno, básicamente, Hitman 2 incluye Hitman 1. En total, este Hitman 2 son 2600G. Pero, como mala noticia es que, si queréis el 100% de este Hitman 2, tendréis que volveros a pasar Hitman 1, que viene incluido dentro de Hitman 2. Así que, como digo, tendréis que hacer Hitman 2, Hitman 1 para sacar el 100% de logros, los 2600G de Hitman 2. Es un poco complicado, así suena un poco raro, pero una vez que tengáis los juegos lo vais a entender perfectamente. Y ya por último, hablamos de Hitman 3. Este Hitman 3, por fin le metieron los desarrolladores, ¿vale? Un sistema de que si detecta que te pasaste Hitman 2, los DLCs de Hitman 2 y Hitman 1, automáticamente os lo completa, ¿vale? Así que, si queréis el 100% de la trilogía, vais a tener que hacer lo siguiente. Hitman 1 al 100%. Hitman 2 al 100%. Hitman 2 incluye Hitman 1 Legacy. Es decir, Hitman 1 en 4K y vais a tener que hacerlo de nuevo. Pero, al cargar Hitman 3, si tenéis Hitman 2 al 100%, podréis pasar vuestros datos y automáticamente esa sección del juego se os completará y os darán los logros de forma automática. Tan solo tendréis que acabar Hitman 3. Hitman 3 es el más corto, gracias a esto, de unas 25 a 30 horas. Y, yo viendo los logros, no se hace tan repetitivo, ya que sacar las maestrías es un poco, la verdad, repetitivo. Pero, bueno, si os gusta el juego, tampoco se os va a hacer muy pesado. Los recomiendo mucho, son unos juegos que a mí me encantan. Y, bueno, me alegro porque podáis probarlos. El siguiente juego del que vamos a hablar es Paperazzi. Un juego que podréis completar de 8 a 10 horas, ¿vale? Calculo viendo los logros y viendo que ya hay gente, de nuevo, lo digo, que ya hay gente que lo ha completado en True Achievements y le ha llevado unas 9 horas o tal que así, ¿vale? Así que calculo de 8 a 10 horas. Veremos a ver si podemos hacerle guía o no. Si se deja el juego, pues ya sabéis que habrá guía en el canal. Otro bombazo que entra al Game Pass, y no era suficiente con la trilogía de Hitman y Death's Doors, es Rainbow Six Extraction. El juego de Tom Clancy PVE, es decir, jugador contra tía o contra máquina, como queráis llamarlo, donde nos vamos a juntar con dos coleguitas para acabar con la plaga esta que se ve por los diferentes escenarios del juego. La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿vale? Si tienen el gameplay de Rainbow Six Siege, pues ya eso que gana, porque de verdad que ese juego tiene un gameplay excelente. Así que al Back 4 Blood y a Aliens Fireteam Elite se añade otro juego más de PvE. Bueno, y también está World War Z. Es que hay muchos juegos de este estilo en el servicio. Y yo creo que son los que mejor le pegan a Game Pass para juntarte con la comunidad e intentar sacarle esos 1000 Gs. Veremos a ver cómo evoluciona, ya que yo supongo que serán varias horitas para completarlo. Otro juego de lanzamiento es Windjammers 2, la vuelta de uno de los clásicos. Pues, por ejemplo, para mí, muy querido, ¿no? No sabemos nada de cuánto nos llevará su 100%, así que habrá que estar atentos a la evolución de este título. A ver cuánto nos llevará sacarle esos 1000 Gs. Aparte de Extraction para las tres plataformas, entrará para PC la versión deluxe de Rainbow Six Siege. Como ya decía, un juego PvP de la saga, el último y con un gameplay excelente. Así que ahora los jugadores de PC también podrán disfrutar. Y por último, el día 27 entra como total sorpresa, Taiko no Tatsugi. Este juego mítico en Japón, vamos, de hecho, en Japón, en todas las recreativas vais a encontrar el tambor con el juego Taiko no Tatsugi. Corregidme si me equivoco, si digo que este es el primer juego de esta saga que entra en una consola de Microsoft. Así que yo, que yo sepa, no hay ninguno, ¿vale? Los logros aún no están disponibles, así que habrá que ver, como digo, pues, cómo evolucionará esto. Aunque seguro que al ser un juego rítmico tendrá varios logros complicadetes. Y con este Taiko no Tatsujin terminamos de hablar de las entradas. Ahora vamos con las salidas, que hay muy poquitas, ¿vale? Aunque un viejo conocido en el canal. Y empezamos hablando de las salidas con Cyber Shadow. Un plataformas pixelado que nos va a llevar de 15 a 20 horas su 100%. Entre sus logros cabe destacar acabarse el modo normal en menos de 3 horas. Y también acabárselo sin coger ninguna mejora de salud. Así como veis, es todo un reto. Otro juego que abandona Game Pass es Nowhere Prophet. Un juego de cartas por turnos muy interesante. Yo lo empecé, pero bastante dificilillo, ¿vale? Os va a llevar de 20 a 25 horas su 100%. Ya que entre sus logros hay muchos de grindear bastante. Como por ejemplo, ganar 500 batallas o acumular en una pasada 7300 días de travesía. También abandonará Game Pass Xenocrisis. Un clásico ya en el canal. Tenéis vídeo para sacar la mayoría de sus logros muy rápidamente. Y con ese vídeo tan solo os quedaría hacer los rangos S de cada escenario para sacar su 100%. Es el juego más rápido que podéis completar antes de que abandone el servicio. Ya que solo os llevaría de 6 a 8 horas, ¿vale? Y por último, abandonará también para Game Pass. Pero esta vez para PC, Prison Architect. Juego de gestión y simulación donde desarrollaremos una cárcel y tendremos que tener a dos reclusos tranquilos y content. Este juego también está en Xbox, pero la versión de Xbox que yo sepa no está en Game Pass. Sí que la dieron con Gold, si no me equivoco. Es un juego muy bueno y que incluso tiene DLCs. Y bueno, yo si os gusta la gestión, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Os daría tiempo a completarlo antes de que abandone el servicio, ya que su 100% solo lleva de 12 a 15 horas. Y hasta aquí llegó el vídeo de entradas y salidas de Game Pass para la segunda quincena de enero. Nos veremos ya en febrero y si no, pues durante todos los días en las guías que voy subiendo al canal. Hasta la próxima. Bye, Bill. And Barry, well, let's just say the warden, his founder.